Hola que tal amigos, bienvenidos otra vez, aquí les traigo una cumbia navideña, la de el año viejo de Aniceto Molina Estamos en los tonos de Re menor, Si bemol y La Ahora les voy a enseñar la manera a la que yo la escucho, no sé si así la toquen en verdad, pero es algo muy parecido Y empezamos Y luego después de aquí entra el saxofón de esta manera Y ya después de aquí entra la voz en el primer verso y hacemos este arreglo O también lo podemos hacer de esta manera Que es como yo la hago Lo repetimos Y aquí entra el adorno de los, bueno los repiques en base que se pueden decir de los saxofones Y después de aquí entra otra melodía del saxofón Una vez más La podemos terminar así O otra manera sería Que es como yo la termino Y básicamente eso es todo lo que lleva la canción amigos Vamos a tocarla con la pista y a ver como nos queda Vamos a tocarla con la pista y a ver como nos queda Vamos a tocarla con la pista y a ver como nos queda Y bueno amigos, ahí quedo la de Aniceto Molina el año viejo Ojalá que les haya gustado Si sí, denle un like Estos likes me animan y me motivan para hacer más videos Saludos y hasta la próxima